Compramos la configuración del dispositivo mediante el configurador del OCSOPC. Compramos la configuración del OCSOPC. Compramos un nuevo dispositivo de comunicación. Desde el asistente, seleccionaremos el driver OPC. Debemos elegir el servidor OPC. Para esto, ejecutaremos el cliente de test donde encontraremos los servidores disponibles. En este caso, el servidor OFS de Schneider. Una vez creado el dispositivo, añadiremos las variables. Cuando se trate de dispositivos OPC, también debemos añadir el nombre del área al nombre de la variable. Para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación, crearemos una pantalla con la lectura de esta variable. Para comprobar la aplicación del OCSOPC. Compilaremos y arrancaremos la aplicación comprobando el correcto funcionamiento de esta variable. Compilaremos el único dispositivo de señal de la aplicación de la aplicación. Para comprobar la aplicación de la aplicación del OCSOPC. Conocúe al oír para aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación del OCSOPC. El Departamento de Competencia Técnica de Schneider Electric le recomienda que visite las dos direcciones web indicadas, donde podrá encontrar más respuestas técnicas y vídeos de respuesta. Muchas gracias. Gracias.